En la justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Municipal de cualquier ciudad mayor. Por eso estamos aquí porque ya nos gritamos y nos llegamos a mí. ¿Sabe qué? Usted se me va a comportar como una dama y la trataré como una dama. Se me comporta como una niña chiquita y va a ver cómo yo la voy a tratar, como una escuincla. Hola amigos, ¿qué tal? Fidel Juárez les da la bienvenida a la corte del pueblo. ¿Se recuerda usted la última vez que su vecina le encargó que le cuidara la casa y las mascotas? Allí va usted de buena gente a meter la nariz donde no le llaman. Bueno, en este caso fue una metida de pata. Acompáñenme y verá de qué estamos hablando. Ok, a ver, ¿es señora o señorita? Señorita. Señorita Figueroa, a ver, explíqueme. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero aquí, señor juez, porque estoy demandando aquí a mi ex amiga, porque por estarle cuidando la casa me rompió una pierna. Y me costó 3.800 dólares los servicios de médico y yo no tengo servicio médico y me tocó todo en mi bolsillo. Perdón, señor juez. Espérese, espérese. ¿Y por qué piensa que ella es responsable si usted le está cuidando? ¿Qué es lo que le estaba cuidando? Porque ella se fue de luna de... ¿Qué le estaba cuidando? Los hamster. Ella se fue de luna de miel y le... Ah, ¿esas ratas? Esas ratas horribles. Miren nomás lo que salen por cuidar unas ratas. Uno paga 3.800. Pero cómo... ¡Párele! Ahorita va a hablar usted. Ella se fue de luna de miel y yo le quedé cuidando la casa para chequearle que no se metiera. Sí, pero ¿qué pasó? Y entonces, cuando estaba echándole la comida a los hamster, entonces me volvió a gas la casa. Entonces, como ella me había dejado todas las llaves de la casa, yo fui hacia el sótano a entrar para ver si había algún escape de gas. Cuando yo entré, el sótano tiene un hueco inmenso que yo no... en que no me di cuenta y me caí. ¿Y por qué demonios fue usted al sótano? Señor juez, perdón. Señora. Es que ya no empezó por el derecho. Oígame, ¿tiene usted la capacidad de entender español? Si no entiende el español, se lo digo en alemán. Está bien. Si no tiene el alemán, se lo digo en inglés. Se lo digo en italiano o en portugués. Aparte de eso, ya no sé nada más. ¿Por qué se fue usted al sótano? Eso le acabé de decir, señor juez, porque la casa estaba oliendo a gas. Yo fui por averiguar si había un escape de gas en el sótano de la casa. Mal hecho. Cuando yo fui... Llame a la compañía de gas. Bueno, pero por hacerlo mejor, porque después si la casa se incendia, entonces... Eso es lo peor. Eso es lo peor. Cuando esté usted en un edificio y huela gas, primero de todo es no prenda un fósforo para ver dónde viene. No, yo no voy a prender un fósforo. Segundo de todo, recoja el teléfono. ¿Sabe que el teléfono puede causar una explosión? No, no sabía eso, ¿verdad? Ok. Lo más fácil es salirse de ahí, llamar a la compañía de gas y que ellos, que son los expertos, sepan qué demonios está pasando. Ahora, ahora es su oportunidad. A ver, ¿qué pasó? Primero que todo, lo que le quería decir antes, señor juez, esto es una contrademanda. Esta mujer no empezó por el derecho. Se me murieron mis animales. Pero porque se me partió el pie y no pude cuidarle los hámsters. No pude el una de miel. Le pedí el favor a ella. Señora, señora. Señora, si lo único que se murió fue una rata. No, no fue una rata, señor juez. Fueron mis hámsters. Fueron sus hámsters. ¿Sabe qué? Lo siento mucho. Puede conseguirse nuevos hámsters. ¿Qué tal? Y lo va a arreglar esa situación. No, no. No es nada agradable. No es. Los animales son como partes de la familia y todo. Ya lo entiendo. Yo he tenido perros, he tenido pericos, he tenido casi todo. Quiero saber algo muy simple. El trabajo de la señora era cuidarle sus hámsters. ¿Sí o no? Él los dejó morir. Pero porque era lo único que es mi señor juez aquí. Tengo las facturas. Mire, ¿sabe usted si ella se rompió el pie, sí o no? Sí. Yo tengo las facturas acá, señor juez. Pero no sé si se lo rompió en mi casa. Ese es el problema. No, no. Además, ella no tenía por qué. Ella dice que fue al sótano. Ella no tenía por qué haber ido al sótano. Oiga. Los hámsters estaban afuera y lo único que ella tenía que hacer era alimentarlos, señor juez. Con dinero pago anticipado, porque yo a ella le había pagado anticipado. Señora, por favor. ¿Quieren las dos estar gritando? Váyanse a la Merced, ahí en la Ciudad de México. Y grítense una a la otra, ¿verdad? O se van al mercado principal de cualquier ciudad mayor. Por eso estamos aquí, porque ya nos gritamos y no llegamos a ningún lugar. ¿Sabe qué? Usted se me va a comportar como una dama y la trataré como una dama. Se me comporta como una niña chiquita y va a ver cómo yo la voy a tratar. Como una escuincla. Uno. ¿Tenía usted un hueco en su sótano? Una tabla levantada. Tan solo una tabla levantada. Y ella dice que cayó para... ¿Tiene usted la incapacidad mental de entenderme o no? No. Entonces, cállese. Una tabla levantada. Una tabla levantada. Además, el sótano estaba con seguro. Ella no tenía por qué haber entrado al sótano. Párele. Párele. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar que la señora huele gas en su casa. Señor juez, perdón. No, no, no. Usted no me perdone. Yo la voy a perdonar a usted. No, no, no. Déjeme decirle una cosa. No, no le voy a dejar decirme nada ahorita. Las llaves estaban cerradas. No, oígame. Digamos que yo la dejo que me cuide mi perico y mi perico está afuera. Y usted viene a mi casa y huele gas a lo loco. ¿Entraría usted para ver lo que está pasando o deja que la casa se... Bueno, bueno, sí, sí, puede entrar. Ok, eso ya sabemos que es algo lógico. Bueno. Y si usted tuviese un incendio en su casa y la señora viene, le gustaría mucho que llame a los bomberos para pagar el incendio para que su casa entera no se le queme, ¿correcto? Sí. Y si ella huele gas, ¿usted le gustaría que ella vea de dónde viene el gas para llamar a alguien para rectificar el problema? Porque si no, los mugres vecinos se van a enojar que su casa explote. Está bien, está bien. ¿Sí o no? Así como me hubiera gustado que ella cuidara a mis animales y no los dejara morir. No pude. Oiga, de nuevo, de nuevo, si tuviera un chicote le doy en la torre cuatro o cinco veces a ver si algo se le mete ahí. Ya aceptó usted el punto que esa señora tenía el derecho de ver de dónde salía el gas. Digamos que ahora se rompió el pie. Yo tengo aquí las facturas de médica. Ya tengo copias de todo, por eso me puso copias. Bueno. Se rompió el pie. ¿Ok? Sí. Digamos que fue así, señor juez, porque no sé si sucedió en mi casa. ¿Saben? Los récords médicos indican. Sí, pero no sabemos si sucedió en mi casa. Óigame, déjeme decirle algo. Esta es la forma más fácil para que yo le pueda explicar algo. Cuando alguien tiene un accidente y va a un hospital o va a un doctor, la primera cosa que el doctor o el hospital pregunta es, ¿cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuáles fueron las situaciones que ocurrió? En los Estados Unidos lo hacen todos. Una persona que tiene un pie roto, con mucho dolor, no se va a pensar y va a decir, bueno, ¿qué movida puedo yo hacer acá para sacar una ventaja? Uno va al hospital con un dolor tremendo y le dice al doctor, el doctor le pregunta, ¿cuándo pasó esto? Hace seis horas. ¿A dónde pasó? En la casa de mi vecina. ¿Cómo pasó? Estaba yo buscando algo porque había olor de gas y vas, tengo copia de ese récord del hospital. Eso es lo que dice el récord. Entonces, cuando se hace contemporáneo al momento, yo creo que eso sucedió, porque nadie está pensando con un pie roto cómo hacer una movida. Están pensando del pie, ¿ok? Señor juez, no le dije algo y creo que bien importante. Llego a mi casa y aparte de que encuentro mis animales muertos, encuentro todos los cajones de mi gabinete abiertos. Y fuera de eso me faltaban dos de mis mejores blusas. Ella ya no sabe qué más inventar para qué. Las blusas, las cuales ella estaba enamorada de las blusas, diciéndome que las quería desde hacía mucho tiempo. Oígame, pare, 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 empezando porque estamos enterados. Por favor, para que yo use... Por favor. You have to be quiet. ¿Está bien? Mire, las dos se están comportando como si fueran dos niñas en el kindergarten. Entonces, ahorita están ahí donde están los columpios y nada más yo le voy a decir a cada uno, deje que cada uno tenga el turno en el columpio. ¿Ok? Número uno. Número dos, ya le dije que yo creo que ella se rompió el pie en su casa. Si usted tiene una condición que negligentemente va a venir un bombero a pagar un incendio y usted deja una condición que alguien se pueda lastimar, ¿no piensa que debería de poner un letrero o algo peligro no bajen abajo porque existe esta condición? ¿Qué pasa si vienen los bomberos? Bueno... ¿Qué pasa? No, no, no. Bueno, sí, la tabla estaba levantada, pero yo no sabía que ella se iba a romper el pie ahí. Señora, eso sucede. El gas estaba cerrado. Mire, ¿sabe algo? La única cosa que yo tengo lástima es al pobre señor que va a estar viviendo con usted porque usted va a hablar hasta por los codos y ese pobre infeliz nunca va a poder decir ni cinco palabras. ¿Ok? Entonces, yo le voy a decir las últimas cinco palabras mías. El veredicto es favor contra usted. Tenga buen día. Gracias. Escuchemos, amigos, a una de las litigantes. Esta señora, por favor. Gracias, Michael. A ver, venga, por acá, por favor. Oiga, bueno, un segundito, un segundito. Ya escuchamos todos. Casualmente usted se enteró de esta demanda después que regresó de la luna de miel, ¿no? Qué bueno, si no, que estropeada. Pero, pero esta mujer está loca. Me demanda, me roba ropa, me vuelve la casa una miseria. Aparte de eso, me deja morir los animales y me viene a demandar. Es que estoy... Y su recién estrenado marido, ¿qué dice de toda esta bronca? Ni le cuento qué ha dicho. Bueno, que le vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Quédense con nosotros, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con otro caso. La señora Figueroa recuperó sus pérdidas y no piensa volver a hacer ningún favor a nadie para no meterse en problemas y ya no meter la pata. Por el otro lado, la señora Reyes piensa reunir pruebas para poder demandar a la señora Figueroa por las prendas que se desaparecieron de su casa durante el tiempo que estuvo en la luna de miel.